Amigos que nos están guachando, los invitamos a que vayan al Salón Lázaros este 14 de abril. ¿Y saben por qué? Porque va a ser cumpleaños de mi compa, de mi cuate, el loquillo Pedro Infante Jr. Va a ser un pachangón pero mega, miren. Va a haber Sonido Imperial, Barrio Pachanguero, Marco Jaime, Son Caribe, Noen Cabina, Miseria Latina, Disco Móvil Chicago, El Caballero X, Disco Móvil, Carnaval y una chiva de 10.000. No dejen de ir a la patanga, a los paponeras, a las canchas. ¡Ay, güey! Como la rumba te llama, pero bueno, la rumba te llama, pa' que baile la canela. Se formó, se formó, se formó la rumba te llama.